Gobernador Gioja, buenos días. Gracias por atendernos después de una larga noche. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto grandote. ¿Cómo están? Igualmente. Bienvenido, Gobernador, a Visión 7 Mañana. Nos gustaría saber si usted también, como algunos medios lo han titulado hoy, que este era un triunfo cantado. No, este es un triunfo del pueblo de San Juan, es un triunfo de la democracia sanjuanina, porque fue una fiesta de la democracia sanjuanina, donde la decisión, porque así lo manda la constitución de la provincia, que tomó el poder legislativo de enmendar la constitución, debía ser puesto a consideración de los ciudadanos de San Juan en una consulta popular. Mire qué lindo, creo que fue una expresión de democracia, y los sanjuaninos nos dijeron que sí, la verdad que estamos muy contentos por este resultado, y me parece que lo que hay que hacer es trabajar mucho, lo que hay que hacer es convocar de vuelta a todos para que sigamos recorriendo un camino que tiene que ver con realizaciones, que tiene que ver con empezar a poner de pie una provincia que otrora estuvo muy marginada y que aquí flamea muy alto la celeste y blanca, y donde gracias a esta transformación y a este cambio, también la justicia social y esa bandera están flameando, y también tenemos realizaciones y hechos que, bueno, se deben a un plan político, a un proyecto político que tiene que ver con lo nacional también, porque es parte del proyecto político nacional, y que los sanjuaninos abrumadoramente en el día de ayer le dijeron que sí, ¿no? Bueno, gobernador, y esta convocatoria que usted está lanzando a toda la provincia, ¿en qué panorama cae? ¿Cómo ha quedado la situación? ¿Han quedado heridas? ¿Muchas diferencias? Sí, han quedado algunas heridas, que yo estoy seguro que el tiempo las tiene que cicatrizar, porque me parece que todos que hacemos política, excepto que alguien confunda, lo que queremos es que a la gente le vaya bien, que a San Juan le vaya bien, que tenemos que estar juntos, que no significa ir tomaditos de la mano, ni siquiera votar lo mismo, pero que significa que fijemos objetivos comunes que tengan que ver precisamente con el progreso de San Juan, y que trabajemos por esos objetivos, ¿no? ¿Gobernador tiene compañero o compañera de fórmula para un próximo mandato? No, no, todavía está muy fresco lo que ayer se ha votado, una posibilidad para hacer esto, pero ayer no se ha elegido nada, se ha dado la oportunidad, y hay que pasar dos partidos complicados, hay que jugar dos partidos complicados, la abierta, simultánea y obligatoria, o sea la primaria, que va a ser igual que la nacional en agosto, y después la elección general en octubre, ¿no? De manera que para eso vamos a seguir trabajando, y nos vamos a poner a tratar de acordar y que sea lo mejor, ¿no? Pensando que la posibilidad de la interna, quien no esté de acuerdo, y pensando en la general, obviamente, ¿no? Estaba echando un vistazo a las distintas historias de las distintas provincias, y estas convocatorias para ver si la gente estaba de acuerdo con la reelección, y recuerdo el último caso que le dijeron que no al que era gobernador de Misiones. Pero estaba pensando en esta necesidad, gobernador. Usted acababa de mencionar una provincia que ha sido postergada durante mucho tiempo. ¿Qué cosas, teniendo en cuenta que puede postularse a un nuevo mandato, le faltan a la provincia? ¿Qué cosas tiene entre manos por hacer? Ah, mire, nosotros tenemos un montón de sueños que todavía no se realizan, que hemos empezado a realizarlo. Por ejemplo, estamos trabajando y mucho en algo que es estratégico para la región, como es el corredor bioceánico, y como es la posibilidad de que los sanjuaninos estemos conectados todo el año con el Pacífico, con Chile, y con la salida a los mercados, que hoy están emergiendo, como son todos los mercados del Pacífico. Y, bueno, eso es el túnel de Agua Negra, que es una obra importante. Tenemos que ordenar la administración pública, donde lamentablemente hay muchos contratados todavía, es lo que hay que normalizar. Tenemos que seguir con un trabajo que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con solidificar un modelo de producción también en nuestra provincia, que tiene que ver con qué Estado que lo recibimos, muy prebendario, porque era el patrón de todo, siga siendo un Estado que esté presente, pero que no sea el Estado que tenga tentaciones a meterse en cosas que no tiene que meterse, y mucho menos que sea la única fuente de trabajo en la provincia. Que en otro hora era así, el que gobernaba, el que decidía mayoritariamente sobre la vida y obra de los sanjuaninos, que por ahí no tenían oportunidades en la provincia, y tenían que irse de esta provincia, ¿no? Gobernador, ha sido muy amable por estos minutos, gracias por el diálogo para la televisión pública. Bueno, un abrazo grandote para todos. El gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja.